¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo video colaborativo de estas navidades Se llama la colaboración Navi Sims, ¿vale? Y está creada por Nomito Simmer, un gran compañero Y que yo quiero mucho, como ya sabéis, está muchas veces por el canal y tal Y os voy a contar en qué consiste esta colaboración Bueno, pues consistía en hacer un Speed Sim o un Speed Build Y era opcional el hecho de hacer una machinima Yo por tema de tiempo y tal, pues la machinima no la he podido hacer Y esta vez, en vez de hacer un Speed Sim, me he hecho un Speed Build, ¿vale? Y ese Speed Sim o ese Speed Build, ¿vale? Tenía que ir acompañado de una machinima O si queríamos, pues podíamos contar la historia dentro del video Así que, pues yo al principio no sabía qué construir Estuve dándole vueltas porque no quería construir algo típico navideño y tal Y ozono Gracias a ti, la verdad es que me salvaste la vida Dio una idea así al azar de hacer un pabellón de patinaje Y a mí eso no se me había ocurrido en la vida Y bueno, pues dije, ¿por qué no? Voy a hacer un pabellón de patinaje Con unas mesas como un jurado y tal Bueno, pues a eso que me dirijo al juego y tal Y empecé a hacer el pabellón Lo que más me gusta del pabellón es el techo El tejado, la verdad es que me encanta como me quedó Y bueno, pues estuve pensando también en hacer como una grada Donde la gente se sienta allí a ver el espectáculo de los patinadores y tal Y bueno, hice la grada con una mesa como así como tipo de piedra y tal Y con el truco, pues puse banquitos encima de la piedra Y yo creo que quedó bastante bien Luego también hay una zona de jurado Porque también allí también se hacen competiciones de patinaje Sobre hielo Y la parte también que más me gustó es afuera Porque quería hacer como si fuera un festival ¿Sabéis? Los festivales que ponen puestecitos fuera con comida y tal Pues he puesto todos los puestos posibles que hay en el juego La verdad Y de todo tipo de comida También he puesto como un parquecito para que los nenes puedan ir allí a jugar También he puesto una pista de básquet Ya que es un pabellón deportivo Pues también le pegaba el hecho de poner una cancha de básquet Y el pabellón consta de dos pisos En el primer piso es donde está la pista de patinaje Y en el segundo piso están los lavabos Y más grada para que la gente lo pueda ver Luego en el tejado Que es la parte que más me gusta mucho también de la construcción Una parte es de cristal ¿Vale? Y la otra es tejado normal y corriente Pero la parte de cristal es donde está justamente la pista de patinaje Entonces desde abajo de la pista de patinaje se puede ver el cielo Yo creo que eso es muy bonito Y me encantó Así que desde aquí quiero decir que muchas gracias Nomito por haberme invitado a tu colaboración La verdad es que lo he tenido un poquito complicadete Pero yo creo que ha quedado bastante bien Bastante bonito Y... ¿Qué más? Deciros que tenéis en la descripción Un... Eh... Tenéis en la descripción Los participantes de esta colaboración Junto con la lista de reproducción Para que os paséis a ver todos los vídeos de esta colaboración Que la verdad que hay cada vídeo que es maravilloso A mí me están gustando mucho Aunque ahora por temas de trabajo no pueda estar muy pendiente Porque tengo algunos pendientes Pero en cuanto pueda me los voy a ver todos Y eso Y ahora os quiero explicar otra cosa ¿Vale? Porque como sabéis ahora se van a acercar las navidades Esto y lo otro Y... Eh... Yo de momento ¿Vale? Me voy a tirar unos días out En el canal Porque no voy a hacer directos ni nada Porque las navidades es para pasarlo en familia Y con amigos Eso no quiere decir que vosotros también seáis una familia Claro que sí Pero como comprenderéis No tengo tanto tiempo Como de costumbre Para estar aquí y tal Porque aparte también tengo más cosas que hacer Esto y lo otro Entonces hoy como habréis visto Eso no ha habido directo Eh... El viernes tampoco hubo directo Así que ya os iré avisando Cuando pueda hacer directo Y cuando no Y así que estados bien atentos Y todo eso ¿Vale chicos? Así que bueno Eh... Si no nos vemos de aquí hasta el año que viene Os deseo a todos una feliz navidad Un próspero año 2019 Que lo paséis genial Que os traigan muchos dulces y muchos regalos Papá Noel Y os deseo una feliz navidad Y que lo paséis genial ¿Vale chicos? Un besito Para todos Y hasta aquí Eh... El resto El... 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 El vídeo Yo ahora os voy a dejar con el resto del Speed Build ¿Vale? Que tampoco dura mucho Y al final tendréis una... Una cinemática de... Del pabellón Con... Todo... Iluminado y todo Tengo que decir que el pabellón no está muy decorado Porque yo al menos aquí en mi pueblo No sé en otros sitios Pero... Los pabellones no lo suelen decorar demasiado Entonces pues... No está muy decorado por dentro Pero sí que tiene algo de decoración Luego también en el Speed Build Veréis que se me olvidó Por completo poner los arbolitos De... De luces De... De exteriores Pero en... En la cinemática Sí que están los arbolitos Así que solamente deciros eso ¿Vale chicos? Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Dejarme vuestro like Y en los comentarios Dejarme si todos os ha gustado Y si es la primera vez que me ves No lo dudes Suscríbete Porque Nos lo pasaremos en grande Así que Un besito para todos Mua Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!